A ver, yo quiero pedirles un aplauso para el compañero, para Lucito, Lucito Sala, los que van a decir. Pues como todo, la herencia musical, ahí está. Pero bueno, vamos a complacer a toda esta gente linda que nos acompaña aquí en Don Gavinos Bar y Familia Promorroca, algo que se titula El Niño y la Cumbia, dice... Y ahora queremos cantar a los hermanos, vamos a cantar. Yo soy el Niño a quien buscaba, mi madre santa que por niño daba. Ella pensaba, le chucharía algo y le restaba. Vamos a cantar a los hermanos, vamos a cantar a los hermanos, vamos a cantar a los hermanos. ¿Cómo dice? Mariano, me tocando, ahora que aprendí. Cuando me suma, me dicen así, El Niño y la Cumbia. ¿Cómo dice? Y el Grito de la Cumbia. Y el Grito de la Cumbia. Y el Grito de la Cumbia. ¡Glita la Señorita! Y un saludo para nuestro buen amigo. Quedó anteriormente el no en la cumbia de los sonideros. ¡Aquí presente, servidio una mensión muy especial y claro que se le damos a visitar!